Bueno chicos, pues hoy vamos a hacer una sesión de juegos de combinación, son juegos, para terminar una sesión, nos vayamos con el sábado de boca a la casa y llevaremos las funciones de la sesión. Para hacer lo más dinámico voy a hacer este juego, una base en la media perspectiva, otra en la de los hermanos y otra en la de los hermanos. El primer juego, el cadáver, yo creo que lo conocemos ahora, ¿no? Un balón de balón sexto, comienza tirando uno y en el momento que tiene la primera persona, el que está detrás ya puede tirar. ¿Cómo anotamos un punto? Si el de atrás anota antes que el primero. ¿Hasta ahí bien? Vamos a tirar el dedo de suena de tiro libre, es donde se empieza tirando y después el siguiente tira es donde se coja el rebote. Donde se coja el rebote, nos quedamos al estático y desde allí tiramos. El segundo, la portería de balón mano, la virgen. ¿Vale? La virgen. Se llama así, yo lo conozco así toda la vida. La virgen. ¿Cuál es el objetivo del juego? Con el balón de balón mano, darle a los palos. Si le damos los palos, algunos a los dos, sumamos un punto. Si le damos al larguero, sumamos dos. La línea, la línea de triple de balón sexto. ¿Vale? Para darle con el pie o con la mano. Con la mano, con los manos. Bueno, vamos tirando en orden, ¿vale? No quiero que tiréis toda la vez y demás. El objetivo es, se da a los palos al larguero, sumamos un punto y quedando cada uno de los puntos, ¿vale? Para luego cagamos allá. Y el último, la tercera aposta, es rápido. Nos ponemos todos en fila, hay un portero y una persona que lanza. Si la persona que tira marca un gol, suma un punto y además no se pone de portero. Vuelve a la cola. A ver, me estáis escuchando un punto. ¿Vale? Hay una persona apuesta de portero, otra persona tira. Si esa persona tira y marca, suma un punto y vuelve a la cola. Sin embargo, si falla, vuelve a irse a la portería. ¿Cuál es el objetivo? Que lo hagamos rápido, para que haya muchísimos movimientos y no. ¿Tenéis alguna duda de algunos otros juegos? No. Voy a hacer tres grupos, ¿vale? Que cada grupo se vaya a una apuesta diferente. Ya iremos cambiando. Durante los juegos también voy a ir dando consigna. Por ejemplo, voy a decir que en el caos que tiráis con una mano. En el caos, por ejemplo, que tiráis con la no dominante. En balonmano también. ¿Vale? ¿Alguna duda? Vale, pues voy a dividir. Pasaron nada, ¿no? ¿Vale? Uno, dos, tres. 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 Estaban preguntando por ahí. ¿Dónde están los caballos de madera? 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 ¡Gracias! ¡Parad! 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 para para aquellos de la pelota es por cómo está hoy en la distribución de esto cambio esta portería allí y los que están en baloncesto allí porque van a meter ahí sillas la graduación dentro de dos años te toca a ti sí vamos haciendo la cosilla Pablo, espérate Ya